Saludos especial para el canal Periodismo Sin Mentiras, les habla JLC, la Casa Blanca de Fenestra, Turquía. Un duro pase de factura es lo que le tiene preparado Washington a Turquía por no seguir sus mandatos y oponerse al ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. Quien no esté a las órdenes de la hegemonía de Washington corre el riesgo de caer en desgracia y Turquía solo está a un paso de ello. Cada vez más son las voces dentro del establishment de la potencia del norte que están demandando que el Estado turco sea puesto al margen del bloque militar occidental debido a su insumisión a los intereses de Washington. Es decir, Turquía será echada como un perro de la OTAN. Las críticas desde Washington han sido muy fuertes contra el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan. Uno de los más duros críticos de la postura de Turquía ha sido Daniel Paipes, el experto y presidente del foro del Medio Oriente, uno de los team tanks más influyentes del país de las hamburguesas. Quien opinó que el Estado turco debería ser expulsado del bloque militar, esto lo dijo durante una entrevista con el canal TVE Mundo. Paipes calificó las acciones del presidente Recep Tayyip Erdogan como un chantaje. Según el analista, Ankara está tratando de negociar para obtener ventajas políticas a cambio de acceder a una ampliación de la alianza. El experto aseguró que el país musulmán incluso ejecuta una política hostil contra el tratado y afirmó que el gobierno turco es un abierto enemigo de otro miembro del tratado como lo es Grecia. Invadió una parte del territorio de Siria, amenazó a Europa con inmigrantes sirios y compró los complejos antimisilísticos S-400 fabricados por la potencia euroasiática. El experto consideró que la política turca contra la incorporación de los dos estados escandinavos constituye prácticamente una autoexclusión del bloque y ha llegado el momento de excluir a Turquía de la OTAN y que se vaya a China e Irán. ¡Buen viaje! exclamó el analista. Paipes es el experto en Medio Oriente. También dudó incluso que Turquía sea capaz de cumplir sus compromisos con la alianza respecto al artículo quinto del tratado, el cual da fundamento al bloque al establecer el deber de la defensa militar colectiva para todos los estados socios. Aseguró que ese país pertenece más bien a algún tipo de alianza respaldada por Irán y no a una respaldada por Washington y Bruselas. El gobierno de Turquía exige en que Suecia y Finlandia denuncien las acciones de las milicias opositoras kurdas tanto dentro como fuera de Turquía, una petición que choca con el apoyo que varios gobiernos de la alianza ofrecen a la rama siria ante el PPK, la cual percibe suministros de armas de algunos países socios. Por otra parte, Erdogan demanda que tanto Suecia como Finlandia levanten el boicot a las ventas de armas a Turquía, que ambos estados decretaron en el año 2019, lo que ha cerrado las puertas al ejército turco a los ingenios bélicos producidos por la innovadora industria sueca. Otro requisito exigido por Ankara apuntan a Escandinavia, sino también a Norteamérica, pues el gobierno de Erdogan aspira a que Washington levante el veto a la provisión de Turquía de los avanzados y controversiales cazas gringos F-35. La administración de Trump excluyó a Turquía del programa de dotación de estos aviones de combate luego de que Ankara adquiriera la industria de defensa de la potencia euroasiática, los sistemas de defensa antimisiles S-400, considerado el mejor del mundo. Por su parte, Marshall Billingslea, miembro principal del Instituto Huckson y exsecretario general adjunto de la OTAN, dijo a Fox News Digital Es importante entender que Turquía esté jugando el mismo juego, hoy que siempre ha jugado en la región con respecto a Turquía. Ellos toman posiciones que benefician sus propios intereses y van en contra de los de la OTAN. Continuó diciendo que Ankara es un actor independiente y tomó posturas que beneficiaron a los moscovitas, dijo el analista. Citó un ejemplo revelador cuando la federación invadió a Georgia en 2008 y Turquía cerró el acceso al Mar Negro. Él se cierra e impidió que los buques de guerra gringos ayudaran a Georgia. Sin embargo, la independencia de acción de Turquía también significa que entregó drones a Ucran, señaló el experto de la OTAN. Los turcos trabajan en beneficio de sus propios intereses. Especial para el canal Periodismo Sin Mentiras, les habló JLC.